En uso de la palabra, el diputado por la provincia del Chaco, Aldo Leiva. Gracias, Presidente. En primer lugar, quiero manifestar mi rechazo a quienes esgrimen como argumento que nuestro Presidente ha enviado a este proyecto como un oportunismo político. Y lo digo a partir de la diferencia que tengo respecto a ese proyecto. Un Presidente que ha generado este debate y que ha permitido que eso que dijo durante la campaña Unidad en la Diversidad, hoy sea una realidad y la muestra más elocuente lo tenemos en nuestro bloque. Donde también debo destacar la decisión del Presidente de nuestro bloque, Máximo Kirchner, que nos ha permitido absoluta libertad. Entonces, por ahí cuando yo escucho quejarse de la falta de debate, de la falta de libertades por parte de nuestro gobierno, la mejor expresión de libertad, la mejor expresión de debate, se da justamente en esta noche. Donde quienes pensamos de manera diferente respecto a este proyecto de ley, podemos venir a decirlo y a plantearlo. Estoy rodeado de compañeras y compañeros de color verde. Por lo tanto, es mi deber también transmitirle, Presidente, y decirle, no es cierto que mis compañeros, mis compañeras de color verde sean asesinos. Como tampoco es cierto, como tampoco es cierto que quienes militamos el color celeste, no es cierto que querramos ver a nuestras mujeres muertas en abortos clandestinos. No es cierto que querramos ver a las niñas maltratadas. Sí, vengo y digo hoy, señor Presidente, que quienes estamos acá, quienes están en la calle, quienes nos escuchan, estamos porque nuestros padres optaron por la vida. Y hoy yo vengo a honrar la decisión de nuestros padres que nos permitieron esta posibilidad de ver la luz del día, de ser alguien, de forjarnos. También, Presidente, vengo para decirle que no es justo que estigmaticemos a las mujeres pobres. Vengo de un hogar muy humilde. Mi madre y mi padre solamente hicieron cuarto grado. Conozco la pobreza bien de adentro. Y vengo, señor Presidente, a honrar mi juramento de hace un año ahí en ese mismo lugar, a pocos metros donde está usted, donde juré por Dios, por la patria, por mis camaradas muertos en Malvinas, por mi familia. Y para mí el juramento no es un mero acto protocolar. Para mí un juramento es un compromiso, porque he aprendido como peronista que debemos honrar a nuestra doctrina humanista, popular y cristiana. He aprendido como cristiano a defender la vida. He aprendido como militante a respetar las diferentes opiniones. He entendido y he acompañado, pero innumerables oportunidades, compartido vivencias con mis compañeras, a lo largo y a lo ancho de mi provincia, conocido diversas situaciones. Y si hay algo que siempre he hecho, es respetar a la mujer, defender sus derechos. Pero también hoy vengo para decirle, señor Presidente, que el derecho mío y de cada uno de los seres humanos termina donde empieza el del otro. Y ese derecho termina cuando esa vida comienza su gestación. Cuando esa vida está en el vientre materno, debemos respetar el derecho. También vengo, presidente, para decirle que en el día de hoy he escuchado diferentes exposiciones de todo tipo. Yo no soy especialista, como hablaron médicos, abogados. La verdad, soy un simple militante. Pero he estado preguntando también al médico ginecólogo, amigo de mi pueblo, y me decía, Aldo, lo que hay que avanzar es en la educación, en hacer conocer los métodos anticonceptivos para evitar justamente que se llegue a la necesidad de abortar. Y hablaba también con otra médica amiga, una pediatra, y me decía, Aldo, no es justo que nosotros como pediatra estemos luchando a veces por un niño de 500 gramos que nace antes de tiempo. No es justo que con la cuestión vinculada a derecho justifiquemos la interrupción, que en definitiva tampoco es interrupción. Interrupción es como si esto en este momento se cortara la luz y se interrumpe. Pero cuando vuelve la luz sigue. Acá no es así, presidente, no se interrumpe. Acá se quita, acá se elimina. Por eso, presidente, simplemente vengo a decirle que a partir de mis convicciones humanista, popular y cristiano, estoy convencido de que nuestro deber debe ser el trabajar por una sociedad más justa, por una educación para todos, por mejor y más trabajo para todos, por la posibilidad de que cada mesa haya un pan para compartir todos los días. De esa forma compartimos y seguramente haremos una sociedad más justa. Y también, presidente, seguramente, acá hay un tema que nadie dijo, ojalá pudiésemos tener una justicia acorde a lo que nos merecemos los argentinos. Esa justicia que generalmente le cae al más débil. Esa justicia que seguramente no ve un montón de situaciones, pero sí ve, ya redondeo, presidente. Usted sabe que todo el año he sido respetuoso absolutamente del tiempo. Entonces, permítame un minuto más. 30 segundos. 30 segundos, no hay problema, presidente. Entonces, decirle finalmente que si hubiera más educación, si hubiera más posibilidades de trabajo, si hubiera más justicia, seguramente no estaríamos discutiendo este tema. Por eso, presidente, hoy vengo a decirle, celeste como el cielo que nos protege a todos y cada uno de los seres humanos y estoy para acompañar las dos vidas, la de la mujer y la del niño que está en gestación. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Leiva.